Atención Raymer, grabamento y súbelo. Mira, tenemos las nuevas imágenes de nada más y nada menos que el artista Lilo Chap, que Mangó, como dicen los tigres, pues adquirió su nueva jipeta. Es un secreto que uno de los artistas que está mejor consolidado en este año va muy bien. La carrera sigue sonando fuertemente. Él mismo tumba un tema tras otro. Pudimos verlo ping pong. Luego ahora con el bye bye, que fue uno de los temas que está posicionado en número uno, junto a Mozart La Para y Chimbala. Le fue muy bien en Europa. Pero arrasó. Y acaba de llegar a República Dominicana y ahí nos envía la montura que acaba de obtener. Esta jipeta Ford, negra, un color bellísimo, algo que definitivamente está bien. Mira, me gustó esa noticia porque tú sabes que Lilo Chap viene trabajando fuerte, arduamente, de hace mucho tiempo. Recuerdo a un Lilo Chap cuando yo iba hace unos años a la Duarte a regar CD. Él trabajaba en un establecimiento, revendedor de CD. Sí, me alegra también porque tiene un equipo muy trabajador, DJ Gotera, que es de nosotros. Ay, sí. También está la gente de Jaín, que tú sabes que Jaín es de esta casa. Y mira, algo que yo me sorprendí. Tú sabes que los artistas, la mayoría, no urbano, la mayoría de artistas, desde que tienen un sonidito, sacan un vehículo fiado y tú no estás haciendo bulto. Lilo Chap esperó su tiempo. Mira, tranquilo, compró su vehículo, al cash. Ah, pero te llevó ese dato. Tranquilo, sí, fue al cash. Dame datos de cuánto fue que costó. ¿Tú te acuerdas? Espérate, no, no lo voy a revelar. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos aquí en la última entrevista que le hicimos? Que dijo vos, tengo 400 guardados para mangar los míos. Sí, pero no se desesperó, ¿verdad? No, no se desesperó. Esperó nuevamente su gira para Europa. Para Europa, tranquilo. Y ahí fue que dio los frutos para poder adquirir su vehículo al cash money. Como debe de ser. No fiao. Muy humilde, Lilo Echelso Foske. Muy humilde, en ese aspecto. Claro que sí. Hasta él mismo lo dijo. Ay, sí. Continuamos con el contenido. Tabaco, 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 tabaco y rob. Tabaco, 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 tabaco y rob. A mí no me niegue bebida, pasar la botella, man. Y que el tabaco de la juca que sea tan fuerte que dejo a mi niña. Ese tema ya se me triva, lo escucha a tu nave en el plan. Se te mete o en la cabeza.